Hola amigos de FC Perú, estamos en Black Dragons con Wilder Álvarez, profesor de artes marciales mixtas y junto con Franco y con Luis, quienes han ganado el fin de semana pasado en el Amateur Combat Club. ¿Qué tal Wilder, cómo estás? ¿Cómo estás Luis? Acá con los dos ganadores, pelea pactada y Luis que va por cinturón. Wilder, tú tienes acá hace, digamos, poco tiempo relativamente, ¿no? Un año y medio por lo menos. Y ya vienes formando gente destacada, digamos, ¿cuánto tiempo tienen ellos entrenando? Él tiene tres meses y él apenas dos, pero son buenos prospectos, se ve que tienen condiciones y por eso los he metido en este evento. Un buen maestro, buenos alumnos. Pero por supuesto, claro, o sea, la misma dedicación que he tenido yo se la estoy inculcando a ellos y creo que está dando resultados. Está dando sus frutos. Luis, háblanos un poco de tu pelea, tu debut, ¿cómo te sentiste? Al comienzo un poco nervioso, pero a medida que se iba dando, normal, no sé, y esperaba que él, sabía que él iba a entrar y iba a pegar porque me decían que él era más striker y esperé que él golpeara y que se canse un poco y que fue cuando entré a la llave y lo estrangulé. Ah, excelente. Y bueno, háblanos un poco de tu pelea. Yo al comienzo de la pelea también estaba nervioso. Fue mi primera pelea y esperé, esperé hasta que el momento se dio y lo agarré y ya pues... Estrangulación. Estrangulación, gané de estrangulación. Ah, excelente. Y háblanos un poco, ¿qué fue estar en la jaula con la gente ahí que te grita y que no escuchas a tu profe? Adrenalina extrema. Te concentras y no escuchas a nadie. Gritan un montón, pero no escuchas nada. Ya los había preparado ya por eso. Ah, excelente. Claro, acá tienen jaula. Supongo que eso también te da un trabajo distinto, ¿no? Sí, porque lo que les aconsejé era que sí, cuando entrenan a la jaula, por primera vez siempre uno se siente nervioso, sin apoyo, pero parece estoy yo ahí en su esquina para darle el ánimo correspondiente y decirle que todo lo que han entrenado lo practiquen y como hay un dicho, no, entrena duro, gana fácil. Y ellos lo han hecho en un minuto y 30 segundos. Excelente, Wilder. Nada, Wilder, invita a la gente, dos chicos que han ganado, invita a los alumnos que quieren practicar, que conozcan tu método de trabajo, ¿no? Claro, a toda la gentita, San Isidro, La Marina, San Miguel. Estamos en horario de a partir de las 6 de la tarde. Hay dos turnos. Van a aprender lo que es lucha neta, submission wrestling, lo que es proyecciones, patadas, puñetes, patadas altas. Bueno, ya cuando vengan comprobarán mi modo de entrenamiento. Gracias, gente. Excelente. Es el profesor de artes marciales mixtas, Wilder Álvarez y tus alumnos acá en Black Dragons. Gracias.